Hola que tal amigos, bienvenidos a este canal de Riferos, lugar en donde podrán encontrar reseñas de discos metal de rock y también hablar sobre cualquier otro tema que sea de mi interés. Mi nombre es Cristian y los saludos desde Santiago de Chile. Bueno, he llegado al turno de hablar de una de las bandas más importantes conocidas de lo que es el dead metal técnico y brutal que viene de Europa, específicamente de Italia, una banda muy muy conocida y que se ha logrado hacer a lo largo de los años una gran base de fans y esto debió a la calidad, a la calidad que han puesto en lo que es su música y con cada lanzamiento creo que han ido mejorando su fórmula. ¿De qué le estoy hablando? De la banda Hour of Penance. Esta es una banda que proviene de Roma, Italia y que ya a inicios de los años 2000 se metió de lleno en lo que fue esto del dead metal, el brutal dead metal y con cada nuevo trabajo fue añadiendole un toque más personal, más técnico a lo que era el brutal dead metal de carácter bien bien interesante, muy bueno, de gran calidad, poderoso, todo lo que ya conocemos del dead metal, de lo brutal del dead metal, pero también mezclado con esta técnica que lo hacía que no se perdiese en ningún momento tampoco la fuerza. Es por eso que la banda con cada lanzamiento fue ganando una gran cantidad de fans y que han hecho que la banda sea a día de hoy muy bien valorada. Bueno, este año 2024 están sacando su noveno larga duración llamado Devotion, que viene a ser la continuación de Misoteism del año 2019. Bueno, este trabajo, bueno, le voy a contar un poquito la alineación que compone esta banda, sobre todo en este disco. Tenemos a Giulio Moschini en lo que es guitarra, Paolo Pieri en lo que es las vocales y segunda guitarra, Marco Mastroponu en lo que es el bajo y Giacomo Torti en lo que es la batería. El disco tiene una portada buena, pero creo que es por inteligencia artificial, no encuentro datos, así que lo más probable es que sea por inteligencia artificial. Y eso uno lo puede notar porque a simple vista es una buena portada, si lo ves de lejos, te causa el impacto, esa cosa, como lo dice el nombre, como hay una devoción del público hacia algo mayor, que se ven estos seres así como una estatua, ciertos grandes, pero si tú acercas la vista no hay mayor detalle, solamente eso se ve como algo grandilocuente de lejos. El disco se compone de 10 canciones, son 36 minutos de oración, un disco acotado, creo que es preciso y conciso para lo que es la banda, lo que es la música de la banda. Y está ahí está bajo el sello Wydak Nitwo Agonia, así es como se llama el récord, acá lo encuentro como Agonia Records en Metalium, pero acá me sale como Wydak Nitwo Agonia. No sé cuál será el real, yo conozco Agonia Records, pero bueno, ahí le dejo el dato. Bueno, ¿qué es lo que nos presenta Hour of Penance en este su noveno trabajo? Después de que yo escuché este disco, tú te quedas con la sensación de que escuchaste algo potente, grandilocuente, o sea, marca de la casa de Hour of Penance. Todos conocemos lo que toca esta banda y acá no es la excepción, un gran, gran trabajo en donde la contundencia, la pesadez y lo brutal del death metal, desde el primer segundo te van a dar un masazo en la cabeza y no te va a soltar hasta el final. De verdad, brutal lo de esta banda, lo de este disco, un trabajo que tiene su densidad, por momentos puede resultar algo a lo mejor un poco monótono, a lo mejor la forma de vocalizar su vocalista por cómo va llevado la voz con la música, en donde se siente como una cierta, entre comillas, monotonía, pero eso es como a la simple escucha, si tú lo vas escuchando con calma, te vas dando cuenta que ese como letargo que se puede producir en algunos momentos se corta con buenos cambios de riff, con muy buenos riff también, buenísimo, con una batería machacante en todo momento, que tú sientes ese poder, esa densidad, esa pesadez, esa pesadez en todo momento y eso le va dando esa contundencia, lo brutal va a estar en todo momento y los riff, tanto de guitarra como en el acompañamiento del bajo, dándote esa técnica con esos quiebres, cambios de ritmo, por momento una cosa muy densa que te oprime y después pasan de lleno a algo mucho más acelerado, en donde unos riff endemoniados, una batería aceleradísima, de verdad te destrozan por completo y con esa voz bien gutural, en donde tal vez no hay tantos matices, pero sí le va dando esa densidad muy característica de lo que es Hour of Penance, pero eso creo que se disfruta en mayor medida mezclado con la música, así que no es solamente la voz sola, creo que el conjunto, cómo está llevado cada una de las canciones para entregarte algo demoledor, aplastante, eso es lo que hace que esta banda logre tan buena música, que algo sea tan contundente, pero también técnico a la vez, sin desgelar el tecnicismo y tenemos este brutal death metal de gran nivel, acá todas las canciones funcionan muy bien, creo que 36 minutos de duración es algo muy acertado para esta banda, porque ya esto se escucha denso, de repente es bien opresivo, tiene su cambio de ritmo, su riff y todo, aparte mucho más acelerada, después cambian a parte un poco más lenta, o sea, no es todo tan lineal, pero creo que por la densidad que tiene este trabajo, claro, si esto fuese casi de una hora, se sentiría a lo mejor un cansancio, un agotamiento a la hora de escuchar, y ya con 36 minutos, 48, creo que es ideal para poder disfrutarlo de principio a fin, y no quedarte con esa sensación de, como que me sobra algún tema, o podría haber sido mejor más acotado, creo que aquí sí está bien, como se concibió el disco, creo que fue una decisión acertada, hacer solamente 10 canciones de 36 minutos de duración, porque acá de verdad logras captar toda la energía de la banda, toda la densidad, toda esa cosa puterida que tiene Hour of Penance, pero de manera densa, oprimida, brutal, death, y como les digo, con esos toques de tecnicismo que son grandiosos, que ya son marca de la casa de la banda, un gran, gran trabajo de Hour of Penance, que se viene a sumar a lo último que sacó High Use Divinity, también que va en la misma dirección de Hour of Penance, con este brutal death metal técnico, tocan el mismo estilo, se sienten distintos, cada uno va enfocado en su concepto, en cómo quieren llevar su forma de interpretar el brutal death metal técnico, pero aún así, ambas son buenas, y este Hour of Penance, de verdad, a mí me ha gustado mucho, es un disco potente, denso, machacante, que tal vez no es de esos que te entran como la primera parada en que no estás tan acostumbrada a esto, pero si tú conoces a la banda, te encanta este tipo de música, este trabajo de verdad te va a encantar, te va a gustar, porque está muy bien hecho, suena brutal, suena nítido, tiene muy buena producción, y logra transmitir toda esa densidad, lo brutal, y el tecnicismo característico de Hour of Penance, en donde los músicos son totalmente virtuosos, y sobre todo el baterista, que de verdad, acá tú sientes cómo machaca con la batería, y tú lo sientas acá, en el cuerpo, cómo te retumba, todos los pulmones, todo, después de escuchar este trabajo, de verdad, brutalísimo, este devotion de la banda Hour of Penance, yo lo invito a que todos ustedes lo escuchen, saquen sus propias conclusiones, voy a dejar aquí abajo en la barra de comentarios qué tal les pareció este disco, si no conocen a la banda, es una muy buena oportunidad para adentrarse en su música, para conocerlo, porque este trabajo tiene todo lo que ya conocemos de Hour of Penance, tiene todas sus raíces, tiene todos los elementos característicos que conforman su música, que lo han hecho conocido a lo largo de todos estos años, y aquí viene a ser prácticamente un resumen de toda su discografía, pero de una forma muy bien hecha, estructurada, y que tampoco se siente que es una copia del trabajo anterior, cada trabajo tiene su personalidad propia, y este no es la excepción, un gran disco de Hour of Penance, así que totalmente recomendado, y como les decía, me voy a dejar en la barra de comentarios qué tal les pareció, a ver si coincidimos o no en cómo nos llegó este trabajo, así que bueno amigos, hasta acá dejamos la reseña el día de hoy, y como siempre les digo también, si desean colaborar con el canal, si les gusta el contenido que estamos subiendo acá, en el canal Rifero, está la opción del Supergracia ahí, de verdad, cualquier tipo de apoyo o colaboración, se los voy a agradecer mucho, y me va a permitir a seguir con más entusiasmo, seguir subiendo material para ustedes, así que bueno amigos, hasta acá dejamos la reseña el día de hoy, cuídense que estén bien, y nos vemos pronto en un nuevo video, chao.